¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft. Vamos a continuar donde lo dejamos. A ver si sigue ese bicho asqueroso. Tum, 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 tum. Creo que sí. Sí, ahí sigue. Bueno, a ver. Vamos a pensar cómo lo podemos sacar de este lugar. ¡No, no, 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 no! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién me quedó justo al lado de mis cosas? No, no, no. Bueno, de a poquito lo vamos a ir sacando. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. ¿Y este? ¡Warewolf! Sí. Sí, sí, sí. Ya te voy a dejar vivo. Para que me mates por la noche convertido en... ...en hombre lobo. Da lástima, ¿no? Que te empiece a gritar. No, 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 no. Pero... Lamentablemente. Vamos a aprovechar agarrar todo esto. Ay, cómo aprovecha, cómo aprovecha agarrando... ...agarrando semillitas. Ahí. Agarramos esta. Listo. Vamos. Con el palo le vamos a pegar a ese bicho. No, no sé qué joraca es. A ver. ¿Y cuánto tiene vida? ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok. No dije nada, no dije nada. ¿Qué le pasa? Tiene 20 de 20... ¡Ah, se cura! No, 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 no. Se cura mucho este. Mirá. O sea, ¿volvió a 20 de 20? No. Tranquilos, tranquilos. A ver, a ver, a ver. Vamos a comer esta última. Igualmente ya lo alejamos bastante de lo que es... Qué tarea la mía, ¿eh? Alejarlo de... A ver, a ver. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta y vamos a casita. Por favor. Es imposible. No puedo picar porque me aparece un bicho de la tierra. Me aparece un bicho de la piedra, me parece. Y este es un bicho de la tierra que me aparece porque estaba, no sé, sacando las plantitas. O sea, si se me enojan por cada cosa que voy a hacer... Va a estar complicado, sí. A ver, igualmente, no es un bicho imposible de matar. Tiene 20 de vida, tampoco es la gran cosa. Pero ahora como estoy, para mí es imposible. Si se cura encima... Qué grande que tenga ahí el mar de... Ok, ok. A ver... Una chuleta... Patitos... O pollitos... Es un pollo, listo. Vamos a decirle pollo porque dice pollo ahí arriba, así que... Serán pollos. Vamos por acá. Vamos por acá. Esto no creció nada, ¿no? Vamos a plantar por acá. Necesito... Necesito... Comida. Esto todavía no está muy blanco. Esto sí, ¿ves? Oh... ¿Se me cayó alguno? Necesito todo. A ver, a ver, a ver... ¿Esto qué es? Uy, lo que tarda en romperlo. ¿Es arcilla? Sí, 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 sí. Dale, dale, que necesitamos arcilla. Y esta vez no es para decorar, eh. Hay mods que necesitan arcilla. A ver... Ponemos esto acá, esto acá, esto acá. ¿Este me lo está comiendo, me parece? Afuera, afuera. Afuera, sí. Me lo está comiendo, ¿no? Me lo está comiendo. Ok, necesito tierra. Tierra. Necesito urgente que esto crezca porque nos vamos a morir de hambre. Y cuando hay hambre... Sabes como... Vuelan los chanchitos, vuelan los... A ver, a ver, a ver... Ahí. Vamos. Vamos. Un poquito de tierra. Saben que lo primero es... Tratar de... De conseguir la comida para subsistir. Y una vez que ya no necesitamos más... Guarden, me va a aparecer otro bicho de estos de tierra. Ahora... Creo que cada vez que rompo algo de eso hay posibilidades de que me aparezca... ¿No? ¿Otra vez? ¿Pero qué se me están saliendo los...? Ok, no pasa nada. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo? Acá. Lo que pasa es que... Es muy... Entre esto y la tierra esta es muy parecida. Vamos a poner... Ok, vamos para atrás. Ponemos esto acá. Y... Vamos. Tratemos solamente de poner acá. Eso. Rajá acá. Tenía una zanahoria. Es verdad, es verdad, es verdad. Necesito hacer... Urgente, urgente, urgente. Ahí estamos. Vamos para atrás. Necesito, urgente, plantar esa zanahoria que empiece a... Vamos, necesito hacer 3 millones de cosas, en realidad. Listo. Tenemos... ¿Dónde está? Acá está la azada. Ponemos la azada. Se está haciendo de noche. Ya lo veo de vuelta. A ver, a ver. Chanchito. Yo tengo hambre. Y ustedes me están tocando las narices. Vamos Es que tengo miedo de plantar la zanahoria Y que estos se me la coman A ver Vamos a plantarla A ver, a ver, a ver Sacamos este de acá Esta esquinita va a ser la zanahoria Vámonos, vámonos Vámonos Necesitamos una semillita más Semillita Tenemos dos semillitas Vamos Vengan acá Vos con vos Eso, eso, eso Cerramos acá No se ven los corazones, que mal No se porque no se ven los corazones Listo, otro marroncito Ay, dormimos Dormimos, dormimos Vamos Continuamos Continuamos A ver Necesitamos calentar Necesitamos un montón de cosas ¿Hor no tenemos? Chuchuchu Tenemos adoquín Vamos a hacer ¿Cuántos podemos hacer? Listo Dos Tres Con tres estamos Agarramos todas las demás piedras Eso Y ponemos Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Dije Ok, ahí no Entonces Uno acá Ok, vamos armando un poquito mejor el lugar Y uno acá Ok, a ver Este tiene carbón Si tiene carbón Este le vamos a poner un poquito acá Y a este le vamos a poner un poquito acá Y a este le vamos a poner un poquito acá 15 Ok, que se vaya haciendo Vamos a ver que tenemos acá Guardamos esto Saco de tinta que la vamos a necesitar Rubiácea Trigo Trigo Tenemos trigo para las vacas Tenemos bastante trigo Necesitamos madera ahora ¿Esto qué es? Carne podrida Ok Arcilla Guardamos Adoquín lo guardamos Tierra Lo dejamos Tenemos poquita comida Tenemos muy poquita comida Eso estoy viendo Vamos a comer Bien Necesitamos madera Maderita 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 Hacha Tenemos el hacha Vamos Chuchuchu Hay mucha Ahora me aparece un bicho de madera Dale Dale Vamos 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 Agarramos todo esto Necesitamos mucha madera Necesitamos alrededor de Yo diría mucho Vamos a tratar de sacar Lo máximo del árbol este Que es mucho Agarramos todo esto A ver cuánto tenemos Treinta y dos Y lo ponemos acá No, no falta No falta Vamos Igual me gusta Me gusta Vamos bien Vamos bien Este es el tercer capítulo Si no me confundo No Si es el tercer capítulo Y Ya tenemos Una granjita de pollos Chiquitita Tenemos una cama Tenemos Una granjita Un lugar de agricultura Que va creciendo de a poquito La verdad Va, va, va No se quejen No se quejen Que va A ver Eh Si Necesitamos A ver Chuchuchu Un segundito Bien Vamos a poner Maderita acá Ok Tenemos madera Para rato A ver si alcanza Esta también No, esto es tierra Porque me confundo La madera con la tierra Ahí Tenemos palitos A ver Chuchuchu Ahí Veinte Treinta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Mmm Me voy a arrepentir Me parece Pero bueno Cincuenta y seis Listo Treinta y dos Y sesenta y cuatro Y ahora Como era esto Era así Era así Y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí estamos Listo Bien Con todo esto Opa No te me caigas No te me caigas Acá al lado Si 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 está perfecto Vamos a empezar Esto por suerte Hasta ahí Ok Si quiere que sea hasta ahí Va a ser hasta ahí ¿Eh? Hmm Hmm Vamos por acá Bien, 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 bien Muy bien Vamos Ok Vamos a hacer Hasta Hasta acá El destino dice que es hasta ahí Y es hasta ahí Ok Hasta ahí Bien, 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 bien Bien, bien Ok Y necesito tierra Esto no es tierra Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Como me voy Pero me voy a confundir siempre con esto Ahí estamos Y ponemos acá Ponemos acá Ponemos acá Vamos Ahí estamos Eso Ahí Y una más Esta no Ahí está Ahí me gusta, eh Me gusta, me gusta Me gusta Tenemos la valla Y tenemos la puerta Ahí está Agarramos esto Una puertecita ahí Y una puertecita acá también ¿Por qué no? Agarramos esto Ahí Tenemos dos puertecitas Y ¿Dónde está la...? Acá está Miren que tengo ¿Dónde están las otras vaquitas? Allá hay una Mirá, vaquita Mirá que tengo Eso no es una vaca Vení, vaquita Vení, vení Vamos Acompáñenme Vengan por acá Sean tan amables Vengan Vamos Sean tan amables De ir subiendo ¿Pueden subir acá? Ah, no Vengan Vengan Vamos Vamos Dale, dale, dale Vamos Pasan No, me digas Que no pasan Sí, pasan, pasan Bien Vos Y vos Eso Cerramos acá Se me hace Agua la boca Pensando en cómo voy a comer No tenemos más comida Necesitamos que No sé Se reproduzcan Como si fueran A ver A ver Sí, sí Voy a necesitar Otra vaquita más ¿Dónde hay? Es que ni siquiera Hay vaquitas A ver Por acá ¿Qué es eso? No sé Todavía no quiero Investigar eso No quiero morir A ver Un segundo Ahí ¿Qué es eso? Violeta Dios Ok Hay algo violeta Por allá Hay que tener cuidado Con eso Vamos Estoy buscando acá Cerca de casa Mirá Mirá Qué lindo Qué lindo Un chanchito Igualmente Chanchito Te salvaste Porque estoy Haciendo la zanahoria A ver Hay otro Chanchito Te comiste Mi zanahoria Sabés que es Un chanchito ¿No? A ver No Mi zanahoria Sigue ahí Bien Este chancho Mirá Me lo está sacando De a poquito Sacamos esto Sacamos esto Sacamos esto Uy Se me fue la mano Sacamos esto Sacamos esto Y sacamos esto Bien Necesitamos semillitas Semillitas por acá Vamos Ya la verdad que Cuánto es El tercer capítulo Va bastante Bastante mejor Chanchito Te estás yendo Me estás comiendo Todo Chanchito A ver A ver A ver A ver ¿Sabés qué? Anda a comerle Anda a comerle La comida A otro No los Te juro Que no los quiero matar Pero Si no Me van a comer Toda la comida Y Estoy al horno Ok Otro Pollo No tenemos más A ver ¿Dónde están los huevos? Acá están los huevos Sacamos uno Ponemos otro Y Agarramos esto Subimos por acá Y Che Estos huevos no funcionan A ver Se está haciendo de noche Y Dormimos Bien 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 Bueno Ahora vamos a A ver Había dejado Haciéndose Ahora que me acuerdo Había dejado Haciéndose No En este 15 hierro Con 15 hierro Podemos protegernos Un poco Un poco Ya A ver Ok Ok Tenemos esto Y con 7 Llegamos a hacernos Bueno 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 Esto es otra cosa Esto es otra cosa A ver A ver A ver Como nos vemos Esto es otra cosa Si si Miniatura Miniatura Dije Ahí estamos Esto es otra cosa Chan 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 Con piedra Pero si yo tenía una espada de hierro No O hice pico de hierro Que hice con el hierro Pico de hierro Ok Vamos a llevar el pico de hierro Y vamos a ir dejando Chuleta cruda Cierto 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 Antes de morirnos de hambre Pobre chanchitos ¿No? Pero ¿Qué se le va a hacer? Churururururú Mientras esperamos eso A buscar Necesitamos Vamos Una semillita Miren todo lo que tengo que romper Para tres semillas Vamos Vamos Bien, tenemos 15 semillas Vamos a darle de comer a acá A nuestros amigos Ok, vamos al revés Uno para vos Uno para vos Que no se me escape ninguno A ver Da poquito ¿Y ustedes? ¿Tienen hambre? No Ok Bueno, vamos abajo Vamos abajo Ah no, se estaba preparando el... Un segundo, un segundo Se estaba preparando la comidita Ahí Y vamos a guardar Guardamos los huevos Guardamos esto Sacaron un huevo más, ¿no? Yo lo escuché Ahí está Algo es algo Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Sí, a veces se ríen Porque dicen Mirá por qué es lo que está agarrando Pero recién empezábamos Recién empezábamos Guardamos esto Guardamos esto Y... Tenemos... Basada ¿Para qué lo voy a llevar? Tenemos pico Un pico por si las dudas De piedra Tenemos todo, ¿eh? ¿Dónde están las...? Ok No encuentro Dónde están las antorchas Tenemos eso Tenemos esto Listo, vamos Vamos a poner esto acá El carboncito Listo Tenemos dos antorchas No tenemos mucho Pero algo es algo Vamos Necesitamos Más hierro A ver Por acá no había nada, ¿no? Ya habíamos despejado Toda esta zona Por acá habíamos despejado todo Bien Me alegra, me alegra, me alegra Vamos A olvidarnos de toda esta parte Acá sacamos todo Acá había un poquito de carbón Sacamos esto ¿Por qué hay tanto, tanto bichos? Si yo maté como seis O no sé cuántos maté ahí Vamos Sacamos un poco más Así hacemos antorchas después No traje No traje madera Ok, no pasa nada A ver Por acá estaban los bichos estos, ¿no? Sí Escucho esqueletos Que nos puede servir un montón Para la zanahoria Para hacerla crecer A ver O cualquier cultivo, ¿no? Ok Bien, esto es con cuidado Están muy bien hechos los Los zombies A ver Epa 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 Agarramos ¿Hay una espada ahí? Ok, ok Vamos de a poco Chan, 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 chan Chan, 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 chan Es muy grande eso No sé si ir con la espada Ok, ok, ok Ya te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Vení Baja Pensé que era un esqueleto Pero no No es un esqueleto eso ¿Por qué no baja? Vamos A la una A las dos Y a las Ay, Dios ¿Era un esqueleto eso? No sé Pero nos dejó hueso Ahí hay oro O no es oro O no sé qué es Vamos por acá Siete entorchas Ok, ok Vamos de a poco Vamos de a poquito De a poquito ¿Esto se puede sacar con este? Sí ¿Qué es eso? Mineral de Sinabar Ok Tenemos sinabar Ahí está Sacamos esto Vamos, vamos, vamos Vamos Co, 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 co Sacamos un poquito de acá Listo Vamos No, 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 no Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. ¿Vamos por acá? ¿Pasamos por acá? ¿Cómo aparece un creeper ahí si no había un creeper antes? Reventá. Reventá, creeper. Reventá, creeper. Ahora no querés reventar. Dale. ¿Podés reventar, creeper? No te puedo creer. ¡No! Dale, dale, dale. No, 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 no. A ver, a ver. Es que parece un chiste. O sea, no había nadie y ahora está todo lleno. Vamos, vamos por acá. Por lo menos no me mataron. Vamos a buscar una espadita. Vamos a... Ay, quería ser rápido, che. ¿Si no, no tengo comida? Ok, una espadita. Un pico por si las dudas. No tenemos otro pico más, ¿no? ¡Quemate! ¡Quemate! Mirá la cantidad que son. Mirá la cantidad que son. ¿Qué tenemos? Grava. Agarramos esto. Madera, 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 madera. Todo esto porque vamos a morir, ya lo veo. Listo. Y... ¿Para qué tenemos? ¿Una papa? ¡Papa! Tenemos papa para... Genial, genial, genial. ¿Cerebro de zombie? ¿Para qué quiero un cerebro de zombie? Ok, vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Yo sé que vamos a conseguir las cosas. Vamos, hay que tenerse fe. Hay que tenerse fe. Hay que tenerse fe. No, 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 me tengo. Sí, sí. Vamos, vamos. Vení, vení, vení. ¿Qué te haces? Ahora tengo espada. Vamos, vamos. ¿Cuántos salen de acá adentro? ¿Me podés decir? Salimos de acá. Vamos. Uff. Vamos. A ver. A ver. Acá estoy, vení. Eso, 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 eso. Acércate, acércate. ¿Puedo acércate? Bueno. Tampoco para acercarte tanto. O sea, yo pensé que te ibas a acercar un poquito nomás. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Mejor que lo tengamos ahí abajo. Así le damos la vuelta. Y nos llevamos. Esto. Y esto. No, quiero dormir para que no me desaparezcan las cosas. No sé si me van a desaparecer. Agarramos esto. Y ponemos. Esto acá. Esto acá. Esto acá y esto acá. Y nos vamos a ir solamente con... Bien, 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 bien. Tenemos dos picos. Guardamos. Guardamos esto. Y guardamos un pico porque vamos a regresar en breves. Vamos a buscar el otro pico y a ir de vuelta. Vamos, 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 vamos. Así sí voy. Pero aparte va enojado. Así. Voy por mis cosas. A ver, a ver. Miralo, 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 miralo. Ya sé dónde estás. Ya sé que estás ahí. ¡Osa! ¡Ajá! En tu propia cara. Esperá, ¿cómo pasa a través de la...? No pasa nada, no pasa nada. Vos dejá que el tipo siga ahí. Nosotros vamos a ser inteligentes. Muy inteligentes vamos a ser. Pero por favor. ¿Quién se cree? Igual nos va a matar. O sea, no sé cómo, pero nos va a matar. Vamos, 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 vamos por acá. Le damos toda la vuelta. Ok, y acá para el costado. Mejor imposible, ¿eh? Bajamos uno. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde están nuestras cosas? Nuestras cosas. ¡No! ¿Desaparecieron? Estaban acá nuestras cosas, ¿no? No, te puedo creer. ¿Y esto? Nuestras cosas, todo lo que habíamos conseguido estaba acá tirado. No te puedo creer. A ver, el bicho este... Ojo, ojo, salgamos. Yo vi que mis cosas estaban tiradas ahí. Me parece que tardamos mucho en venir a buscarlas. Y eso que me apuré, ¿eh? Da, explota ahí. Yo quiero mis cosas. Explota, explota, explota. A ver, si vas a explotar, explota. Ahí está. Eso. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Hay algunas cosas que pasan. Uff, 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 uff. No, 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 no. Acá abajo está ese bicho. Sí. Y bueno, lo vamos a dejar acá. La verdad, una lástima haber perdido las cosas. Porque pensé haber vuelto en el tiempo indicado para... Pero bueno, ahí hay más iron. Así que a poquito nos vamos a ir... Volviendo a poner las cositas. Lamento por el que quiera ver las cosas rápidas. La verdad que no van a ser muy rápidas si morimos cada cinco segundos. Lo que pasa es que es muy difícil. Hasta que no nos podamos vestir bien de... Buscar un poco de diamante. Eso nos haría falta. Bueno. Vamos a agarrar un poquito de acá. Ahí está. Nos vamos para casita. Así vemos que llevamos sanos y salvos. Acá hay uno más. Que no me aparezca otro bicho de esos, por favor. Lo que pasa es que se hace imposible. Si no, vos no podés picar lo esencial. Sin que te aparezca un bicho que te mate, te destroce. Lo veo algo complicado. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Me vi en situaciones peores. No, no creo. Pero... Es cierto que esto era con... Mirá que es eso. Ok, ok. Pero son bichos comunes y normales. Y corrientes que a los humos les podemos matar. Bueno, por ahí está cerrado. ¿Por dónde habíamos salido? Por acá. Vamos por acá. Le damos la vuelta. Usó. Le hacemos el oso. Sacamos esto. Listo. Sacamos uno más. No me aparezca ningún... ¡No! Ok, nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Y ya estamos en casita. Casita, casita. Para allá. ¿Es la luna esa? Uh, estamos de noche en noche. Guarda, 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 guarda. Que no aparezca nada raro. Y... Dormimos. Espero. ¿Por qué no me puedo poner el otro para... Fue asesinado por Gionach? Bueno, 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 bueno. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Mirá el... El hombre lobo ahí atrás mío. No, te puedo creer. Y nos vemos mañana. Chau, chau.